Muy buenos días de lunes a todos. Hoy os traigo una corresponsalía especial por el Día de la Mujer. Hoy vamos a hablar de creadoras de anime y manga, ya que siempre asociamos esta industria a artistas masculinos para que veáis la maravilla de autoras que hay muchas veces detrás del anime y del manga. Empezamos con Machiko Hasegawa, la creadora de Sasae-san, que fue de las primeras mangacras femeninas que logró triunfar. Lo hizo en 1976, publicando sus tiras cómicas en un periódico local, y a fecha de hoy, Sasae-san es el anime más longevo de la historia, del que se han publicado ya más de 8.000 capítulos. Seguimos con Rumbiko Takahashi, más conocida como la princesa del manga, que está detrás de nuestro querido Inuyasa y también de Ranma 1,5. Esta artista es muy conocida por su habilidad para crear escenarios de drama y de humor, como muy poquita gente sabe hacer. Es el turno ahora de Naoko Takeuchi, la que quiso ser estudiante de farmacia en su momento, pero en 1984 ganó el premio a Mejor Manga Emergente, después que creó lo que todos conocemos, Sailor Moon, esa pedazo de obra. Y las mangacras, por cierto, también van en grupo. Hablamos, por supuesto, de las Clamp. Este grupo de mujeres, que hoy en día son cuatro, pero fueron once en su momento, son más conocidas como las Reinas del Sojo, y están detrás de obras como Shobits, Tsubasa Reservoir Chronicles y, por supuesto, Carcaptor Sakura. Y no podía cerrar, mejor dicho, este vídeo sin mencionar a Koujo Harugotouge. Esta pedazo de artista, que por cierto nunca ha enseñado su cara, es la mujer que está detrás de Kimetsu no Yaiba. Se ha logrado alzar con premios a nivel Japón, a nivel internacional, y encima se ha colado en la lista de las 100 personas más influyentes, según la revista Times. Primer artista de manga en meterse en este listado. Y hoy, para seguir reivindicando el papel de la mujer, voy a estar en Twitch, en Conexión Japón TV, a eso de la una del mediodía, más o menos, hablando con Anna Junjen, la autora de Mujeres de Ghibli. Si queréis seguir conociendo a Mujeres Poderosas, si que os gusta Ghibli, y queréis ver el papel femenino en estas películas, que ya sabéis que es muy importante, nos vemos luego, dentro de un ratito, en Conexión Japón, aquí en Twitch. Y nada más, que tengáis muy buen día. ¡Un abrazo!